La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo logró sedicte mandato de prisión preventiva por nueve meses contra Julio César Garrido Urquiola por la Comisión del Delito de Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Jenny Coromoto Bastidas Rangel. Los hechos investigados por el Ministerio Público ocurrieron el pasado 11 de noviembre a las 8 y 30 de la noche, cuando Jenny Coromoto se encontraba transitando junto a su expareja y padre de sus hijos, Julio Garrido. Al llegar a la altura del fronte de un inmueble ubicado en la calle Fernando Gerde de la organización Mochica, Garrido reaccionó y arremetió contra Coromoto, infiriéndole diversos cortes en el cuello, rostro y cuerpo. Tras la audiencia de prisión preventiva, Garrido fue ingresado al establecimiento penitenciario de Trujillo, Varones, donde permanecerá nueve meses, mientras la Fiscalía formaliza la acusación en su contra.